Música Me marché temprano, ya no soy el de antes Motando en carga el pasado, es solo un recuerdo El mar me vuelve a llamar de nuevo creciendo No cambiaré sus destinos, pero los cuidaré mis amigos Caminamos hoy y escuchen con atención Nos escuchen cantando No puedo regresarte, no tú yo, pero no lo hagas tú solo Aunque no vayas a regresar, no estás solo, no estás solo Solo, 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 no estás solo ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! Después rompemos los lazos Pero ahora estamos encadenados Caminamos hoy Y escuchen con atención Nos escuchen cantando No puedo regresártelo tú y yo Pero no lo hagas tú solo Aunque no vayas a regresar No estás solo, no estás solo Solo, 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 solo Solo, solo, solo ¿Dónde estás solo? Solo, solo, solo ¿Dónde vas? Solo, 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 solo Solo, solo, solo ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.